La carrera de profesorado en ciencias económicas se incorpora a la universidad casi desde su fundación hace ya 50 años como parte del instituto del profesorado de la provincia que después se incorpora a la universidad y está enfocada a formar profesores, docentes, sobre todo para el nivel medio en un primer momento enfocado en lo que en aquel momento eran las escuelas comerciales de clara orientación económica, donde es materia como de las disciplinas de la contabilidad, de la administración y de la economía. Con el correr del tiempo eso se fue allornando, a medida que también los planes curriculares de la escuela media fueron cambiando, entonces el profesorado se fue adaptando a esta nueva realidad y en lo que soy, un profesorado que está interesante, un profesorado en ciencias económicas que está en la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, sobre todo con una mirada de la economía social y entendiendo que todas las organizaciones, más allá de un sentido económico que puedan tener, tienen un trasfondo de actores sociales, que es lo que permite entender, poder explicar y poder proyectar esas organizaciones y entenderlas y pensarlas de una manera de organización social. El profesorado de ciencias económicas que se dicta en la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la UNAM nació, es decir, se creó en el año 1974 con una cantidad importante de asignaturas, entre 35 y 37 asignaturas, todas anuales. Esto se prolongó, digamos, este plan de estudios hasta el año 94, que fue cuando el Departamento de Carrera impulsó un cambio radical en el plan de estudios. Ese plan de estudios fue importante, se aprobó en el año 97, importante en el sentido que justo hubo un cambio de modalidad, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional, y fuimos como vanguardia de la vanguardia en el sentido de que pudimos adecuarnos a este sistema educativo del nivel medio y del nivel superior. En ese momento apareció lo que se llamaba el polimodal y los trayectos técnicos profesionales y nuestros graduados se insertaban cómodamente, digamos, dentro de ese sistema educativo. A partir del 94 se hizo otro cambio de plan de estudio, que es el que está en vigencia actualmente, que es el plan de estudio del 2004. Es el que está en vigencia actualmente y está en revisión a raíz de que, por resolución ministerial, en el año 2010, en una resolución número 50, es cuando el ministerio dice que los profesorados tienen que acreditarse a través de la CONEAU. En todos estos años, el equipo docente se fue actualizando, se fue perfeccionando, la mayoría de los docentes acreditan especializaciones, principalmente en la docencia universitaria, como también especializaciones en cada una de las disciplinas que se dicta. Actualmente, estos equipos están trabajando en investigación, tienen acreditaciones, digamos, en investigación y es muy importante en el sentido de que esto garantiza la calidad educativa. También me parece importante destacar que en estos 50 años, la universidad, como todo el país, pasó por ocho años de dictadura, en la cual fueron perseguidos, detenidos, asesinados y desaparecidos, docentes, estudiantes, algunos no docentes también estuvieron presos, fueron presos políticos. Entonces, también me parece que recuperar la democracia y recuperar la universidad y sus formas democráticas de gobierno, donde participan todos los claustros, graduados, estudiantes, docentes y no docentes, me parece que es un ejercicio democrático institucional importante que fortalece la democracia en todos los aspectos de la sociedad. Desde ese lugar me parece también importante destacar que en los años de democracia fueron los años donde la Universidad Nacional de Misiones se pudo asentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!